Hola, hola, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente su amigo Alejandro Izaguirre y esta vez les vengo a presentar cómo vamos a realizar una transacción o un envío de dinero de nuestra cuenta de Paysa a nuestra cuenta de Airtien como ustedes sabrán en el video anterior yo les mostré cómo crear una cuenta en Airtien y cómo verificarla ahora esta vez les voy a aclarar cómo vamos a realizar un envío de dinero a nuestra cuenta en este caso comencemos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar loggeados en lo que sería nuestra cuenta de Airtien y en este caso como yo voy a hacer el envío de dinero a nuestra cuenta de Paysa también tenemos que tener ya preparado lo que sería estar loggeados en nuestra cuenta de Paysa ya estando dentro de nuestra plataforma debemos presionar o cliquear acá donde dice depositar a Airtien presionamos ahí y se nos va a abrir un recuadro como el que ustedes pueden detallar donde vamos a cliquear acá en esta flechita en la primera opción y vamos a colocar transferencia electrónica le damos a transferencia electrónica y acá colocamos el procesador de pago el cual vamos a enviar nuestro dinero en este caso yo voy a colocar que es Paysa, que lo voy a enviar desde ahí y colocamos la cantidad que vamos a enviar, en este caso yo voy a enviar una cantidad de 12 dólares de esos 12 dólares que voy a depositar a Airtien me van a llegar una cantidad de 9.06 ya que la comisión del cajero se está cobrando un 22% que son 2.64 dólares y la comisión de red de Airtien que sería 0.30 acá nos aparece lo que sería el correo donde nos va a llegar la transacción y únicamente le damos acá o presionamos en encontrar cajero acá se nos va a abrir un recuadro que dice estoy listo para transferir los fondos al cajero cuando la transacción sea aceptada en este caso acá presionamos o confirmamos que sí y acá presionamos OK una vez hecho este procedimiento acá se nos va a generar lo que sería la solicitud en este caso como ustedes pueden detallar por acá nos va a aparecer con un estado de buscando cajero o encontrar cajero tenemos que esperar a que un cajero acepte nuestra transacción cuando la acepte nos va a aparecer en un estado de aceptada acá debe de aparecer como aceptada yo voy a pausar levemente o brevemente el video y vuelvo en un segundo como se pueden dar cuenta ya nos aparece como aceptada ya el cajero ha aceptado nuestra transacción y simplemente no tardo ni siquiera 5 minutos únicamente ahora tenemos que cliquear acá en esta opción y se nos va a abrir lo que sería un recuadro y acá nos va a aparecer como pueden detallar el cajero, sus datos podemos apreciar que tiene 5 estrellas es un cajero de alta confianza como pueden apreciar por acá y por acá abajo nos aparecerían los datos a donde debemos enviar el dinero en este caso a este correo que pueden observar por acá y este es el código que nosotros, muy importante, ese código lo debemos copiar ya que lo vamos a pegar cuando hagamos la transacción hacia Payza lo tenemos que colocar en la descripción del envío de Payza para ello nos vamos a ir a la cuenta de Payza acá vamos a iniciar lo que sería nuestra sección acá rellenaríamos este captcha verificamos y accedemos a nuestra cuenta una vez ya hayamos entrado en lo que sería nuestra cuenta de Payza debemos de presionar acá donde dice send o enviar en este caso si no tienen la página traducida la pueden traducir para que la puedan entender un poco mejor le damos, presionamos por acá y esperamos a que cargue y como pueden apreciar se nos van a aparecer unos cuadritos que nosotros debemos llenar con algunos datos que nos estarían pidiendo en este caso acá nos piden el correo electrónico del beneficiario en este caso el correo electrónico del cajero nos vamos acá a ir bien y copiamos el correo del cajero en este caso es este que está acá lo copiamos y lo pegamos acá en la segunda casilla donde dice US$ sería la moneda a la cual nosotros vamos a mandar y acá colocaríamos lo que serían los dólares que vamos a enviar, en este caso los 12 acá colocaríamos como servicio que es la opción 1 servicio ya que es un servicio prestado y acá colocaríamos lo que sería el código es muy importante de que coloquemos ese código el que les comenté hace un rato ese código es el que nos envió el cajero para eso nos vamos acá de nuevo en Airtien y copiamos el código que pueden apreciar por acá ese código lo debemos copiar en lo que sería la opción acá de Payser en esta casilla copiamos ahí el código y repasamos acá por acá para ver si todo está bien acá tenemos el correo, acá tenemos los dólares los cuales vamos a enviar y todo al parecer está totalmente en orden acá está el código y solo nos toca enviar y luego se nos abrirá esta pestaña que ustedes pueden detallar por acá acá lo único que debemos de hacer es confirmar la transacción para confirmarla lo único que debemos de hacer es colocar el pin de cuatro números el pin de Payser nuestro pin de Payser personal copiamos nuestro pin de Payser personal y como pueden detallar por acá acá están todos los datos como el correo la cantidad de dólares y por acá está lo que sería el código que nos envió copiar lo que sería el cajero en la transacción y únicamente nos toca enviar esperemos a que cargue lo que sería la página y listo ya la transacción está hecha acá están lo que serían los detalles y es muy importante de que copiemos lo que sería este código que ustedes pueden observar por acá ya que ese código es el número de la transacción que nosotros acabamos de hacer el código de la transacción y pues ese código lo vamos a copiar acá en Airtiem primero vamos a confirmar que ya hicimos la transacción presionando acá en este botoncito verde y lo vamos a copiar en este recuadro recuerden que ese código lo estamos sacando de acá recuerden ese código es muy importantísimo que ustedes copien y peguen ese código ya sea de PESA o de cualquier procesador de pago que ustedes realicen algún depósito y enviamos y listo acá ahora solo nos toca esperar a que el cajero nos haga lo que sería la transacción a nuestra cuenta de Airtiem acá están todos los detalles y como pueden apreciar tengo un dólar con 50 cuando me hagan el depósito debería de tener una cantidad de 10.50 voy a pausar el video y listo ya me ha llegado lo que sería la transacción no se tardaron ni siquiera un minuto fíjense ya está acá la transacción de los 10.56 y solo nos toca ahora calificar al cajero en este caso yo voy a lo que sería calificar el cajero con 5 estrellas ya que ya que hizo la transacción sin ningún tipo de inconveniente le voy a dar 5 estrellas y listo ya hemos terminado bueno amigos este ha sido todo mi video por hoy espero les haya gustado te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que cuando yo suba algún otro video ya sea de tu interés de ganar dinero o cualquier otro video tutorial ya te esté llegando la notificación directamente a tu correo hasta un próximo video hasta pronto y